Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata, bueno, y el día de hoy les estoy trayendo un ejemplo de maquillaje que se puede hacer, obvio, cualquier persona, pero las personas que tienen los ojos verdes se verán espectacular con este maquillaje, con estos tonos de maquillaje. Este maquillaje o este video es parte de mis videos de Aprende Conmigo y es solamente un ejemplo de miles de ejemplos de maquillaje que se pueden hacer a las personas que tienen los ojos verdes cuando, bueno, en el caso de que quieran resaltar su color de ojos cuando quieren que se les vea bien, digamos, en maquillaje, que se les vea cierto tono de sombra se les vea bien, se les vea bonito en los ojos y, bueno, siempre queremos resaltar el color de ojos entonces, bueno, estas tonalidades les van a ayudar, obvio, y, bueno, en mis ojos, que mis ojos son grises no se vea igual, no es que se vea mal, pero se va a ver mil veces mejor en sus ojos verdes y, bueno, si recrean este maquillaje con los productos que ustedes tengan no más que con los tonos parecidos, por favor, compartan sus fotitos o sus videos si es que graban videos y los suben aquí a YouTube y también vean el video anterior donde yo les explico a qué colores les quedan a los ojos verdes o sea, se ven bien con los ojos verdes y qué tonos de sombras resaltan su color de ojos no se pierdan este video si es que no lo hayan visto es el video anterior pues nada, ahora sí que los dejo con el tutorial para que vean cómo hacerse este maquillaje muy, muy, muy fácil pero que se les va a ver espectacular si ustedes tienen los ojos verdes así que vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!